¡Muy buenas noches! Hay políticos famosos y políticos infames. ¿Se acuerda usted de la Jean? El de los espontes. Exacto, el de San Blas en Nayarit. Hilario Ramírez. Este. Este güey, el de Bigote Aguamile. ¿Tiene un peine aquí? No sé qué tiene, pero lo que no tiene es vergüenza. Vamos a recordar lo que alguna vez dijo acerca de su gestión allá en San Blas. Es el que robó, pero poquito. Ojito. Que le robé a la presidencia. Sí le robé, sí le robé, sí le robé. Poquito, porque está bien pobre. Poquito, de una resuradita. Nomás una resuradita. Bueno, pues ahora tiene grandes ambiciones. Quiere ser gobernador de Nayarit. De hecho, ya se registró. Ya es candidato. Y para explicar este pequeño error que tuvo en aquel discurso... Chimol trufió. Chimol trufió. Escúchenlo ahora. Usted no robó poquito, ni poquito, ni muchito. No, no, nada, nada. ¿Por qué? Porque le digo, yo lo hice como chascarrillo, pero para que no tuviera una reflexión de cómo estamos y por tanta gente que se dedica a hacer eso. ¡Ah, era una reflexión! Perfección. Era chascarrillo. Era chiste, pues para chiste. Ah, pues. Si nos vamos a poner con payasadas, todos pintamos solos la gym. Ahí que va. Fíjese. Este es el payaso corruptil. Este es el payaso mochecito. Yo no me pongo la nariz porque no me cabe. Oiga, señor Lejín. Una pregunta, señor Lejín. Si usted robó poquito, ¿estará de acuerdo en que le digamos que es un ladrón con peso, un cínico y un chupasangre del pueblo de Nayarit? Estoy de acuerdo en lo que tú me dices, ¿eh? Lo acepto. Lo acepto. Lo acepto. Lo acepto. ¿Para qué lo acepta? No, no. ¿Qué va a hacer con él? No le preguntes. No le preguntes. Oiga, ¿y si sabe que aunque sea usted muy payaso, no debe de robar ni poquito? Podría ser que sí. Podría ser que sí. Desconozco las leyes. Ah, ok. Desconocen las leyes. O sea que podemos asegurar que es un ignorante, un burro. Ah, pero no se ofenda, ¿eh? Porque es nomás un chiste de payaso. No, 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 no. Oiga, oiga, no, no, no. Y ya para terminar. También es el chiste, ¿no? Pero el mejor que tenga. Yo, hablando de robar, nunca le he robado nada a nadie, ni al pensamiento. Ahora, una embarradita del devenir nacional. Señor de México, yo confieso que soy un hombre de 47 años y soy un inmaduro. Sí, 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 sí. Ahora, a la hora de votar, no sé por quién hacerlo. Ahora, imagínense si pudieran votar en México los que tienen 15 años. Pues eso es precisamente la propuesta del Partido Acción Nacional, bajar la edad de los ciudadanos para que voten y sean votados hasta los 15 años. Lo cual quiere decir que jóvenes o niños de 15 años podrían ser gobernadores, ediles, secretarios, bueno, hasta precisos. Sí. De 15 años. Se dan cuenta el daño que le hizo a México Rubí. Pero escuchemos al señor que propone esto, Roberto Gil Suárez. Adelante, caballero. Hoy los jóvenes tienen capacidades y competencias suficientes para poder no solamente participar activamente en política, sino también para decidir el destino de la política. Yo sabía, señor Gil Suárez, que los pañistas tienen el secreto de eso, que los niños de 15 años hagan muchas cosas, muchas cosas. ¿Pero votar? Eso es lo que yo digo. ¿Por votar? ¿En serio? ¿De verdad? Oigan, me están informando aquí de la cabina que Roberto Gil Suárez tiene un hijo, ¿de qué edad? De 15 años. ¡Casualmente! Santiago acaba de cumplir los 15 años el año pasado. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? Quiero que lo voten. No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, pues tenemos un reportaje directamente desde donde se reúnen en una vecindad las juventudes panistas. Esto se llama El Chavo del Pan. A ver, a saber que sí. Sí, parece, me parece. A ver, me toca. Pero parece de chingar. A ver, a ver, a ver. A ver, muchachito de niño. A ver, Chavo del Pan y Coco. Vamos a imaginar que tienen 15 años y que son legisladores. ¡Juega, juega, va! Ajá. Demos inicio a la sesión. Tú, niño Coco, ¿qué propones? Y si organizamos un meeting con la chufa, mamá. Sí, sí, sí. Y que había carreados y tortas de jamón y que saqueábamos tiendas y dábamos despensas y tarjetas de Soriana. No, 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 no digas tarugados. Mejor, propon... A ver, a ver. Ya se propongo que el dólar valga menos que el peso. ¡Ay, Chavo del Pan. No, no, no seas tonto. El precio del dólar no nos afecta porque somos diputados y tenemos manos millonarios. Sí, 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 sí. A ver, entonces, ¿tú, hijito, qué propones? Eh, ya sé, mamá. Hay que legalizar a las de 16. ¿Y qué? Obligatorio jugar al doctor con la popis. Sí. Sí. Oye, Kiko, digo Coco. Sí. ¿Qué? Vamos a jugar. Ponte para allá, sí. Ah, sí, vamos a jugar. ¿Qué están haciendo? Pues, juegando. ¿A qué? Pues, estamos haciendo cola en el IMSS. ¿Eh? Se están haciendo tontos. No, no, no. Son legisladores. ¿Qué más proponen? ¡Ya sé! Legalizar la marihuana. ¡Ah, sí! ¡Sí, Chavo, sí, Chavo! ¿Qué estás diciendo? Eso nunca. Recuerda, eres el Chavo del Pan. Y tú ya no te juntes con la chusma, tesoro. Vámonos. ¡Marihuana! ¡Chusma, chusma! ¿Qué tal si mejor me lo pongo yo solito? ¿Alguien tiene una chusma? Ahí nos va lo que traemos de fuera. Información Internacional. ¿Y qué traemos de fuera? Los pezones. Los pezones argentinos. Así es que el famosísimo y mexicanísimo grito de ¡Chipa la banda! Ya llegó hasta Argentina, en donde se armó una manifestación porque las mujeres exigen su derecho a revelar sus pezones. Esto se llama el tetazo. Es muy bonito. Es un esfuerzo para que el pezón sea liberado, para que salga y se vea, para que nadie se queje. El tetazo. Ok, gracias. ¿Qué no era Ricardo Anaya del Pan? No era yo. Vamos a ver a estas argentinas defendiendo el derecho a enseñar sus pezones. Porque queremos poder mostrar las tetas tranquilas sin que nos tengan que cosificar. Nosotros venimos a proponer que los hombres y las mujeres pueden estar en cuero, básicamente. La sociedad logre comprender lo que estamos reclamando, que es igualdad de derechos y no es un privilegio que tenemos. ¿Se estaba hablando de la suciedad o de la sociedad? No entendí. Tienen toda la razón estas chicas. Sí. Están en todo su derecho. Liberen el pezón. Así es, porque los pezones son las ventanas del alma. No, así no va. No, no, los pezones son los ojos del... No, no, tampoco. Los ojos son los pezones del pecho. No, no, no. Los pezones van en mis ojos. Mis pezones son tus ojos. Olvídalo, no. Y además tú no tienes pezones, tienes tetillas, pero no hablemos de esas porquerías. Pero ¿sabes qué? Yo quiero apoyar a estas chicas. Yo también. Y creo, sí, hay que ayudarlas a liberar. Así que yo voy a hacer lo propio y quemar mi brasier. Sí, yo también. Ya estuvo bueno. No lo hagas. No lo hagas. Y ahí está. Me va a matar mi mujer, pero... Y el mío no prende. Pero es como en los sesentas. ¡Libertad! 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 Bueno, fue una quema simbólica. ¡Chale! Ustedes, chicas, no se quieren unir a esta revolución y quemar sus brasieres. No, perdón, es que no traigo hoy. ¿Qué? Yo no uso encendedor. ¡Ah! Pero la verdad, no estaría bien que pudieran, pues, ver sus cuerpos en la playa sin tapujos, sin nada. ¿Se sienten menos libres que nosotros que sí podemos enseñar nuestros pezones en la playa? Yo estoy completamente de acuerdo con las argentinas. A mí me encantaría solearme sin traje. ¡Bravo! ¡Bravo! A mí también. Me parece que lo justo, lo justo, lo justo es que los hombres usen brasieres. ¿Qué? ¿Por qué? Claro que se tapen. Oye, ¿tienen chichis de gorila vieja, de niño gordo, de pelos granos o tienen más chichis que yo? Hombre. Por ejemplo, ponte brasier, Iniesta. ¡Pero regalo mi brasier, Iniesta! Ojalá te guste y pues sí, ¡liberemos al pezón! Oye, nos van a matar nuestras esposas, ¿esos son los brasieres buenos? Sí, ya digo, pero bueno, ¡vámonos a deportes! ¡Vámonos a deportes! Deportes, nuestra mente insana en cuerpos sanos. ¡Vámonos a deportes! Muy buenas noches. Ya de nuevo en los deportes. Qué bonito es cuando estás a punto de llegar a la meta, Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, meses de preparación y de esfuerzo que finalmente valen la pena. Vamos a ver a la siguiente patinadora, su nombre es Elma de Biers. Terminaron una carrera de 200 kilómetros en Holanda. ¿200 kilómetros? Patinando. ¿Es la que va a estar delante? Está a punto de ganar. A punto, ya está a nada. Ok. ¡Oh, no! ¡No! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No, mamá! Después de 200 kilómetros, ¿viste? ¡Es una mujer! Ahora, te voy a decir una cosa, no es raro que esto suceda, que las mujeres están a punto, a nada de llegar, y de pronto se distraen con algo. ¡No, no, no! Y hay que empezar otra vez, kilómetros atrás, es horrible. ¡Horrible, es horrible! Lo que pasa es que la pobre es una resbalosa, pero no lo suficiente. ¡Exacto! Oye, no alcanzó a resbalar hasta la mesa. ¿Tú sabes que para eso hay que tenerla de bien? Llegó hasta la cama, no. ¿Bien? Ya, olvídalo. ¿Por qué? Ya nada. Hay que tenerla bien gruesa. ¿Perdón? La capa de hielo, porque si no, te vas a la... Sí, ok, ok. Muchas gracias. Gracias, Marenita. Ahora, queremos enseñarles una cosa, a ver qué les parece. Córranla, por favor. Y rasta presente. Mueve las caderas para atrás y enfrente. Eso será en la sección de Eduardo Iniesta y además, el final feliz de este perro. ¡Consuente! ¡No! ¡No! Son invertidos. Los papeles. Son volteados. Los roles. Esta es la sección gay. Eduardo Iniesta. ¡Ya, Reyes! Oye, antes de empezar rápidamente, muchos gente nos ha preguntado cómo le haces para estar tan mamey, tan fuerte. Hombre, te dime, apunta de... Y mandamos a gente a espiarte. Tenemos paparazzis que te fueron a ver haciendo ejercicio hoy por la mañana. Esto no me va a gustar. Esto se llama Gay Robits. Véanlo. Ahí está. ¡Sí, soy yo! ¡Sí, soy yo! ¡Afirmando glúteo! ¿Cómo se llama eso? Flotar, sí, flotar, sí, flotar. ¿Cómo se llama eso? Afirmamiento de glúteo. Afirmamiento. Anuncio. Dános la información mejor que ella. ¡Uy! ¡Conte! Luego se los toma, ¿sí? Ahorita hablamos de eso. En esta ocasión les voy a traer aquí a qué importa un híbrido entre el orgullo por lo mexicano y el orgullo por la diversidad sexual. A ver. Ahí les va esto. ¿Qué es esto, bro? Lo que estamos viendo en pantalla es un músico que vive en Los Ángeles, California. Perdón, perdón, perdón. ¿Alejandro Fernández tiene un nuevo sencillo? No, es Alejandro Fernández. Es Alejandro. ¿Es el costeño? Vive en Los Ángeles, California. No, 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 no. Este es del este. ¿Perdón? Del este de Los Ángeles, bro. Exacto. Sí, es Cholito, Cholito. De ahí de donde todos queremos ser. ¿Cómo se llama este carnal? Amy Soto. Súper Soto, ¿no? Pues sí, se ve. ¡Venga Soto, amigo! Se ve Soto, ¿no? Súper Soto. Y quiero presentarles la rola que más éxito ha tenido este hombre que se llama Chachavich. ¡Chachavich! ¡Chachavich! Ya, 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 ya. Perdón, perdón. ¿Te estás desarmando, hijo? Lo que hay que destacar de este hombre es que nos enseña que todo buen gay mexicano se ha tirado un buen tequila, se ha tirado un buen pozole y también al compadre. ¿Verdad, compadre? No, no, no le pegues. No le pegues en la tele. Oye, Tocayo, además de cantar, ¿toca algún instrumento? Sí, de todo, pero el que mejor le toca es el bajo. Ya diría que eso tiene cara de virtuoso, pero... Gracias, Tocayo. ¿Hasta aquí? Te vamos a dar lo que se viene. Así, nos vemos. Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. A veces sí, a veces no. Vean la triste historia de este perro y su final feliz. Esto es un rally. Vienen los coches a alta velocidad. Ahí va este perrito a la mitad de la pista y de pronto sale el auto. ¡No! ¡No! Esto es muy bonito. Vuélvalo a ver y vea por cuánto se salvó este perro. ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! Puritito milagro libró la parrilla. De los tacos. Aprovecho. Buenas noches. Aprovecho. ¡Cantil milagro libró la parrilla. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!